Pero tengo un amigo ahí, del otro lado, al que tengo mucho que preguntarle. ¿Me dejás bien, Chi? Por favor, un placer. Gustavo Marangoni. Gustavo, querido, ¿cómo andás? Primero, buenas tardes. Hola, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Qué bueno tenerte. Y la pregunta hoy es simple. No sé en qué contexto la querés tomar. Tomala para el lado que quieras y yo voy a tomar la respuesta porque quiero saber todo. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tomala para el lado que quieras. No sé, es una pregunta amplia. Así que estás en la edad de los por qué. Bueno, ¿por qué qué? Estoy curioso. ¿Por qué te irías de la tele? ¿Te vas de los mares sueltos? ¿Por qué? No, no, mira, el tema es así. Vos sabés que es público y notorio que la agenda de los programas de la tele están con parte de, yo diría, casi dedicación exclusiva al tema del COVID y a todas las implicancias del tema del COVID y a todo lo que tiene que ver con la información y a todo lo que tiene que ver con la información y la parte periodística de todo ello, lo cual obviamente hace que el espacio, por lo mejor, para el análisis político o económico esté subordinado a esa prioridad. Entonces, por lo menos por un tiempo hasta que aquello que yo siento que puedo aportar, que es el análisis en esta materia, yo de temas de salud obviamente, solo puedo tomarlo por las derivaciones que tengan o el impacto que tengan ya sea en el sistema político o en el económico. Entonces, me pareció prudente tomar un tiempo y después, en todo caso, si la situación vuelve, digamos, al momento prepandemia o algo parecido a eso, bueno, todo se puede ver. Así que esa sería la primera respuesta a tu porqué de aquí. ¿Puedo decirte como productor de radio y de tele que soy hace muchos años que es un error enorme de parte de mi amigo Esteban Tarpone? Porque la verdad que no... Si vos no le pones un poco de política a la pandemia, se entiende de un solo mensaje y llega a un solo mensaje. Salvo que eso sea en el nivel editorial, es un error político importante. ¿Sacar a un hombre que le puede dar otro marco o un contexto? ¿No es fácil encontrar a un tipo que pueda dar el marco político-económico o le vas a animar a suerte, Daniel? No, mira, yo creo que después el tiempo irá diciendo todo. La verdad que estoy muy contento con lo que fue y lo que es esa experiencia. Para mí, estar sentado en una mesa con periodistas de primer nivel siempre fue algo que lo tomé como un privilegio para mí. Y bueno, afortunadamente, tantos programas como el tuyo en radio, otros en televisión y en distintos espacios, hacen consultas, obviamente, entrevistas, etc. Pero la verdad que uno tiene que ser abierto y flexible a las demandas y a las conjunturas. Entonces, creo que en la medida y ojalá que pronto, porque la cuestión primaria que es la de la salud de toda nuestra gente, de todo nuestro pueblo, digamos, esta situación se pueda superar rápidamente y podamos volver un poco a la vida a la que estábamos acostumbrados en todos los ojos, no solo en la tele o en los medios de comunicación, sino fundamentalmente en la vida cotidiana. Entonces, en tanto... Lo digo al aire y me hago cargo. Si por mí fuera, yo te regalo un espacio mañana, porque no hay mejor divulgador político-económico que Gustavo Marangoni. Lo digo al aire y me hago cargo de lo que digo. Supongo que algunos amigos productores con mucho más poder que yo estarán viendo lo mismo y se estarán pensando en un formato del cual, por supuesto, no me podrás contar, pero algo se estará armando, presumo, ¿no? Bueno, veremos. Veremos qué es lo que trae el tiempo. Veremos qué es lo que trae el tiempo, pero como siempre agradezco tu generosidad y la cordialidad que tenés para conmigo, que, bueno, hace muy grato para mí que tengamos esta charla, pero, bueno, ya para analizar la realidad, la política, la economía. El segundo, ¿por qué? Es que viene con un poquito más de indulgencia, si me lo conmigo. ¿Por qué carajo no arreglamos con los buitres? Bueno, en realidad, afortunadamente, todavía no son buitres. El acuerdo está cerquita. Obviamente, los acreedores siempre quieren un poco más. Ya la diferencia es ínfima. Yo creo que sería un error de parte de los acreedores y ya no aceptar la propuesta argentina que ha demostrado buena fe. El gobierno argentino ha demostrado buena fe. Primero, porque ya antes de la pandemia, la situación económica de nuestro país era muy comprometida y estaba en default. Estaba en default. La Argentina estaba en default ya en la última parte del gobierno de Macri, donde se había inventado ese término, el reperfidamiento, que era una forma elegante de decir lo que te debo, no te lo voy a pagar ahora, te lo voy a pagar en algún momento de más adelante. Así que, digamos, vamos a poner los puntos sobre la siguiente. Primer punto, Argentina estaba en default ya en la última parte del gobierno anterior. Segundo, cuando vos dejas una montaña de deudas y pocos recursos para poder pagarla, también estás dejando el default en la puerta de entrada con el ramo de flores en la mano. Entonces, digo, esta situación en la que se encontró esta administración, que ya venía muy complicada por la herencia anterior, se vio agravada globalmente, algo que nadie discute, porque todo el mundo está sufriendo esta situación, por la pandemia. Argentina, en una situación económica realmente complejísima, ha hecho muchos esfuerzos para ir mejorando su propuesta inicial y cuando las puntas, como dicen los economistas, es decir, las puntas es la oferta inicial de Argentina, la demanda inicial de los acreedores estaban muy alejadas, estaban en 39, digamos, 39 guitas, vamos a decir como hablaba mi abuela, 39 guitas contra 65, 67, hoy estamos en 53, 56. Como bien dice en una entrevista que da a Diego Perlín, creo que hoy uno de los acreedores quiere firmar, dice, a esta instancia, si no firmamos, dice negocio para los abogados, porque son años de litigio, eso viéndolo desde el lado de los acreedores, viéndolo del lado nuestro, también sería realmente un perjuicio no firmar. Confiemos, de aquí al 4 de agosto, con primera fecha, hay tiempo, pero después entre el 4 de agosto y el 4 de septiembre hay una semana donde sí faltan pulir detalles, se pueden arreglar y yo creo que ya estamos en una instancia que sería muy bueno. A ver, Jorge, este tema hay que tratar de cerrarlo por completo, para que después no te aparezcan buitres. Por el momento no son buitres. Ahora, si vos cerrás con casi todos y te queda un grupito dando vuelta, bueno, siempre, viste, es como el taba, no molesta. Vos pensá que en la anterior situación, cuando Néstor Kirchner y en ese entonces Roberto Lavagna llevan adelante en el año 2005 la primera negociación y obtienen casi el 80% de la adhesión, después en el año 2010, ya en la primera presidencia de Cristina Fernández, se suman 10 puntos más, 12 puntos más, quedan 8% dando vuelta y todos decían, bueno, en Argentina, que están de foica, el juicio, etc. ¿Cómo pasa en la vida personal? ¿Cómo pasa en la vida de un pequeño comerciante que está escuchando tu programa, del que tiene tu negocio? Si podés evitar el juicio, bueno, es lo saludable para las dos partes, porque, como dice el saber coloquial, un mal arreglo es mejor que un buen juicio. Yo creo que en este caso, esa consigna vale tanto para quienes quieren cobrar como para la Argentina, que quiere pagar. ¿Termina alguna vez la película de John Nicholson? ¿Alguien tiene que ceder? Claro, sí. Más verdad que es una comedia y la situación del endeudamiento de la Argentina estaría más para el rubro tragedia, no solo por este capítulo, sino por otros tantos capítulos que tuvimos en el pasado, pero sí es cierto, siempre en una negociación, si no, no tendría ese nombre de negociación. Cuando uno cede todo y el otro no cede nada, no es una negociación, es una imposición, es una sujeción, es una subordinación. Bueno, no es el caso en esta negociación entre un país soberano como la República Argentina y, en este caso, los acreedores. Ahora, terminando esta etapa, no es que estás terminando el tema de la deuda, después te queda resolver la deuda de legislación local, que va a tener el mismo tratamiento como corresponde, y eso también es algo que hay que poner en valor. La deuda de legislación argentina va a tener el mismo tratamiento que la deuda de legislación norteamericana, lo cual está muy bien, porque si no, es una suerte de establecer que si sos un acreedor local, sos Nacional B, y si sos un acreedor con ley Nueva York, tenés como más privilegio. Y después te queda negociar la deuda con el fondo. Otro tema que viene de la administración Macri, que dejó 44 mil millones de dólares a vencer entre el año 2022 y 2023, lo cual ya de por sí, en ese momento, sin saber todo lo que venía después, era de una enorme imprudencia haberlo planteado en esos términos, porque vos cómo podías pensar que un país como la Argentina iba a poder desembolsar en dos años 44 mil millones al fondo, más todas las otras acreencias que finalmente terminaron entrando en default. Y después te queda todavía una partecita del Club de París. Entonces, te diría, buena parte de la presidencia, si no toda la presidencia de Alberto Fernández, va a estar, digamos, dedicada a arreglar desaguisados anteriores. Y ya eso de por sí justificaría la presidencia. No solo en materia de deuda. Después te queda un proyecto de ley que seguramente se tratará en los próximos meses, que es el de la actualización de las jubilaciones y pensiones, es decir, el mecanismo o la fórmula que se va a utilizar, que es imperativo también hacerlo porque se requiere una previsibilidad tanto del lado de quienes cobran los haberes jubilatorios y las pensiones como también del Estado que tiene que pagar. Esas dos cuestiones, deuda y pago de jubilaciones y pensiones, casi hasta diciembre del año pasado se llevaban el 70% del presupuesto. Quiere decir que si vos ordenás eso, estás ordenando el 70% de los gastos e inversiones del sector público. Con lo cual, entonces, podés ya con el agua un poquito por abajo del cuello empezar a respirar de otra manera y dedicarte a pensar la reconstrucción productiva y económica de la Argentina tanto para las pequeñas y medianas empresas que han sido las principales víctimas de este vendaval en lo que a la economía real se refiere. Por supuesto que los trabajadores que se quedaron sin laburo, los comerciantes que cerraron, están incluidos dentro de ese paquete, requiere eso. Y después, te queda afrontar todo el tema monetario. Hoy, digo, en estos meses, la única forma que vos, con los mercados de créditos cerrados, internos y externos, y sin ahorros, sin canuto, vamos a decir como se decía en el barrio, tenías para afrontar esto, era emitiendo dinero. Pero eso no lo podés extender sin fecha hacia adelante porque la realidad te impone límites. Entonces, también tenés que ver qué vas a hacer con la enorme montaña de pesos, cómo lograr que eso virtuosamente se resuelva en el futuro, digamos, mediante crédito, mediante distintos mecanismos. Entonces, hay tareas ciclópeas por delante, pero indiscutiblemente me parece que, no quiero utilizar el concepto de la casa en orden porque ya se ha utilizado y no es de tan feliz memoria, pero de alguna manera vos tenés que reorganizar todo lo que encontraste, despejar los líos, volver a poner los cimientos más sanos de la economía, de la sociedad, de todo lo que refiere a lo que estamos conversando, exactamente para poder proyectar un país que empiece a tener una agenda más virtuosa. Por supuesto que de todo lo que dije hay cosas que dependen exclusivamente de nosotros, hay otras que dependen, como la deuda que comentábamos, de los que están del otro lado del mostrador, y hay otras cosas que dependen de cuestiones más inaccesibles, más difíciles y más indeterminadas como es la evolución de todo lo que refiere a la pandemia porque yo al menos no lo sé, no sé cuándo va a haber una vacuna, no sé cuándo la situación va a empezar a mejorar y bueno, eso también seguramente influirá en un sentido o en el otro en el futuro cercano. Te hago las dos últimas y yo te dejo tranquilo. ¿Vos crees que Argentina en este momento debería cerrar con lo que nos piden? ¿Hay que esperar a que disminuyan los acreedores? ¿Tendríamos que cerrar nosotros o hay que esperar? Mira, yo creo que todavía hay varios días y en estas negociaciones vos hasta el último minuto la peleás porque yo prefiero un gobierno y un ministro de Economía que peleen el mango nuestro y no que digas rápidamente que sí. Ahora, yo creo que es prioritario acordar el tema de la ley por todo lo que acabo de explicar es fundamental hacerlo pero las fechas que están puestas son 4 de agosto y después como te señalaba 4 de septiembre así que tampoco te vas a dejar apurar o barrear con una ramita. Digo, me parece que en estos casos y donde me citas de mucha frialdad en la negociación digamos, cabeza fría al servicio de un corazón caliente. Me parece que ese es el criterio que tiene que imperar y jugaremos por el resultado. Si se llega a esto en ese sentido la política y la economía Jorge nos hacen bilardistas a todos. Si hay acuerdo estaremos todos aplaudiendo y gritando en la tribuna y si no hay acuerdo empezaremos a manifestar insatisfacciones. Esperemos con confianza. Pregunto desde mi ignorancia porque no lo sé. Ayer hablé con nuestro amigo el señor Navarro y me dijo le pregunté por el plan económico Ciudadero anunció el plan económico y me dijo para que el anuncio el plan económico tiene que haber un acuerdo con los acreedores por la deuda y tenemos que ver cómo salimos de la pandemia y antes de eso no puede haber un plan económico. ¿Esto está bien? ¿Está mal? Bueno el exfuncionario te lo dice y en principio está digamos pero yo creo que es importante Jorge llámalo plan programa horizonte sendero certidumbre el nombre que vos quieras pero lo que la magnitud de las tareas y los desafíos que hay por delante implican que vos tengas que tener una estrategia una coordinación que vos te pares frente a estos problemas que describimos nosotros algunos y nos ponemos a describir todos los problemas que tenemos en la Argentina tener que darme todo el programa de hoy el de mañana el de pasado entonces yo te diría ahí es importante que encuentres este vamos a decir así este itinerario para seguir adelante pensá que en general los gobiernos desde la democracia hasta acá desde 1983 hasta acá siempre tardaron en encontrar su programa su ruido apareció el año y medio de la presidencia de Alfonso Incabalo a los dos años de Menem y el Fondo Monetario que fue el programa de Mauricio Macri a los dos años y medio bueno yo creo que a lo mejor este gobierno no tiene tanto tiempo porque le tocó todo aquello que decían que el peronismo tenía suerte cuando le tocaba gobernar ya pueden ir describiendo los manuales y dejar de repetir porque la verdad que si hay algo que no ha habido desde el 10 de diciembre hasta esta parte suerte digamos porque las plagas de Egipto te quedan cortas al lado de lo que recibiste y al lado de lo que sucedió después pero bueno acá como decíamos también la ciudad la iglesia te toca hacerle frente hacerte cargo y resolver o ir resolviendo las cuestiones pero tenés que tener una estrategia combinada porque estás jugando digamos con lo más exigente que te puede presentar el otro equipo es decir estás jugando estás en un desafío que te requiere tener muy claro la defensa que tenés la línea de cuatro el medio campo si vas a jugar con dos puntas con o sin enganche lo que quieras pero eso lo tenés que ir madurando me parece imperativo hacerlo vos sos un hombre político sabés que eso lo tienes lo único que me están haciendo es contarlo hasta que no se resuelva para no dar más margen de presión me parece a mí bueno veremos digamos lo ideal de todas maneras es ir explicitando no te digo hoy mañana pasado pero creo que en algún momento porque lo que viene Jorge ahora es una tarea que en buena medida va a estar explicada por la motivación porque vos te encontrás con una sociedad y esto no es que esté pasando en la Argentina imagino que debe estar pasando en buena parte del mundo que ha sufrido las consecuencias de esta pandemia digamos vos te vas a encontrar con sociedades que están con muchos de sus integrantes frustrados fundidos económicamente desalentados con temas de depresión psicológica en lo individual así que vas a tener que hacer lo que saben hacer los verdaderos líderes o los liderazgos que es proponer metas incentivar a su gente proponerles un futuro volver devolverles la autoestima todo esto que se ha visto dañado porque hemos presenciado cambios en nuestra vida cotidiana porque todos estamos de una manera directa o indirectamente algunos mejor otros en peores condiciones pero todos estamos afectados por esta situación entonces me parece que la etapa que viene es una profunda tarea de motivación y ahí yo creo que también está la importancia del plan cuando uno está hablando de un plan no está solamente pensando en atiborrar de estadísticas de números de la gente un plan primero se sintetiza en algo que vos le querés proponer a un sector de la población y digo se me ocurre que cuando Perón decía producir 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 trabajar 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 o gobernar es crear trabajo y sintetizaba en una frase en una idea en conjunto o cuando Martin Luther King planteaba yo tengo un sueño y te decía cuál era su sueño igualitario en un Estados Unidos que en ese momento digamos estaba en pleno auge de su discriminación y podríamos dar muchos ejemplos a lo largo de la historia y a lo largo de las geografías entonces me parece esencial que por eso la etapa esta es eminentemente política porque es una pérdida de la política no lo van a poder hacer un técnico un técnico económico un sociólogo un politólogo un ingeniero te puede dar algo que es muy importante que es todo lo que está vinculado a la cuestión técnica pero el que motiva el que convoca el que apela a la voluntad de una población siempre es el político la política digo no los políticos o las políticas en general y me parece que eso es fundamental para la instancia que viene perfecto Gustavo yo no tengo nada que agregar agradecerte la nota diciéndote que es una pérdida para la tele que no estés y que espero verte pronto y a desearle como quieras bueno a eso a lo último que te decía que me parece que es importante confiar en que la Argentina los argentinos tenemos como dos capacidades a lo largo de la historia una que quizás no es tan piola que es la de que tenemos la capacidad muchas veces de caer en crisis que se podrían haber evitado no me refiero a la pandemia no dependía de nosotros pero sí a la parte económica anterior y la otra es también la capacidad para superar esas crisis así que confiemos en nuestra capacidad de salir de los momentos difíciles y bueno mentalizarnos en eso como primer paso para la necesaria reconstrucción de esta Argentina que hoy está dañada pero que mañana seguramente va a estar en condiciones de salir supongo que lo sabés pero por la duda te lo digo cualquier situación o espacio que cambie a nivel tanto económico como mediático en tu vida lo queremos saber por favor porque para nosotros es importante tu imagen como divulgador peronista dentro de un sistema que no tiene mucho de eso ni de divulgación ni de tronismo en realidad así que está bueno que estés ahí me comprometo a certificar cualquier novela al respecto te quiero mucho ¿sabés? ¿hace falta que te lo digan? se nota y te lo agradezco te lo agradezco notablemente gracias por todo Gustavo de verdad y es un placer que peronismo tenga gente de tu calidad humana y técnica pero por sobre todo humana es un gran tipo abrazo fuerte y te queremos gracias por llamar un cariño enorme chao chao chau